Bueno, la principal conclusión es de que hemos seguido creciendo de manera sostenida en el área de matemática, pero hemos tenido un frenazo, por así decir, en el crecimiento que teníamos en el área de comunicación. Inclusive hemos visto una disminución de tres puntos con respecto al año anterior. Entonces, esto para nosotros es preocupante y esperamos justamente trabajar diversas políticas con nuestras unidades de gestión educativa local. Estamos justamente ahora en una jornada de dos días de trabajo para poder ponerse de acuerdo acerca de cuáles van a ser nuestras estrategias de intervención en los próximos meses y poder remontar, en todo caso, estos resultados. También nos preocupa no solamente los resultados generales, sino los resultados diferenciados por brechas sociales. Es decir, por ejemplo, los resultados de las zonas rurales son muy preocupantes en la mayoría de provincias. Donde hay una diferencia, en donde las zonas urbanas están teniendo mejores resultados, en todo caso podemos decir mejor calidad que las zonas urbanas. Sin embargo, también es necesario resaltar de que hay provincias en donde esta situación se ha revertido y nosotros queremos saludar. Son justamente las provincias que tienen mejores resultados. Por ejemplo, tenemos la provincia de San Miguel, en donde los resultados de la zona urbana y la zona rural son prácticamente parejos. Es decir, no hay diferencia entre la educación de las escuelas unidocentes y multigrado con relación a las instituciones ubicadas en la zona urbana de la ciudad. Entonces, ellos han logrado ir mejorando esta calidad de manera uniforme y ahora estamos viendo que los resultados de esta provincia son mejores. De igual manera, en Santa Cruz, en donde de manera anecdótica, los resultados de la zona rural son mucho mayores inclusive que los resultados a la zona urbana. Sin embargo, en las provincias del norte, como por ejemplo Jaén, Cuterbo, en el mismo San Ignacio, y las provincias de la zona sur también, como Cajabamba, San Marcos y la misma Cajamarca, la diferencia entre zona urbana y rural todavía es algo preocupante y esperamos ir cerrando también estas brechas para obtener una educación de calidad, pero también con equidad. Hay importantes brechas que se han reducido en el sector de educación. Una de las brechas, por ejemplo, más importante que nosotros encontramos en el gobierno regional de Cajamarca cuando empezamos en el 2011 es la brecha de cobertura de educación inicial. Encontramos que éramos una de las regiones con menor cobertura de educación inicial. La educación inicial era un privilegio que solamente llegaba al 48% de la población menor de 5 años. Ahora, en el año 2015, los resultados del Ministerio de Educación nos ubican como la segunda región con mayor cobertura de educación inicial. Es decir, por fin estamos teniendo estadísticas que nos ubican a la región Cajamarca como una de las regiones con mejores estadísticas en cobertura de educación inicial. Entonces, hay brechas que se han ido cerrando. En el tema de los resultados de la S, hemos ido creciendo. De haber sido también una de las regiones que estaba en los últimos lugares, ahora ya vamos ubicando por lo menos las posiciones de mitad, se puede decir, de la tabla del ranking de resultados de las regiones en resultados de la S. Y nosotros esperamos seguir trabajando para que estos resultados, que no los vamos a revertir seguramente en un año ni dos, pero sí vayamos sostenidamente creciendo para poder ir teniendo mejores resultados en nuestros estudiantes. Los resultados proyectados al final del gobierno están en el documento del plan cuatrienal de educación, en donde se han proyectado llegar al 65% por lo menos en resultados positivos en lectura y al 60% de resultados positivos en matemáticas. Entonces, los resultados son ambiciosos. Nos hemos fijado metas altas, pero queremos hacer todo lo posible para cumplir esas metas y poder tener, en todo caso, una región, como les repito, no solamente con resultados generales mejores, sino también con brechas. Es decir, con estos resultados diferenciados que hoy tenemos, urbano, rural, unidocente, multigrado, polidocente, muy diferenciados, vayamos teniendo resultados más equitativos.